En la mañana de este jueves, el equipo deportivo Alianza Petrolera realizó la entrega de mercados a familias que resultaron afectadas en la emergencia registrada el pasado 1 de octubre en el sector de Pozo Cielo. Y hoy estamos acá sensibilizándonos con las personas damnificadas, con personas que hoy tienen una gran necesidad. Y Alianza Petrolera ha venido a poner su grano de arena, a aportar algunas cosas que son primarias para ellos en este momento y bueno, trayendo bendiciones a este sector. El gerente del equipo Auri Negro resaltó el objetivo importante de esta actividad. El objetivo es brindar ese apoyo, ese aliento, esa energía que nos transmiten siempre en el estadio. Y nosotros poder brindárselos a ellos en este momento difícil por el cual están pasando. El mensaje es Alianza está para toda Barranca Bermeja. Ustedes están para nosotros siempre, nosotros estamos para Barranca Bermeja, para apoyarnos en los momentos difíciles y ser siempre solidarios. Con este grupo de solidaridad, el equipo Auri Negro se une a esta noble causa por las víctimas del sector de Pozo 7 que tanto lo necesita.